Es que para que me salga, no salga María Elvira y esa gente, tiene que ser del distrito de nosotros. Así yo se decía, ¿por qué no? Ni las boletas, nada más riesgos de los que yo conozco. Pero lo que hice fue, como dice el partido de cada uno, lo que hice fue de arriba abajo república. Es que yo no quiero pertenecer al partido republicano, pero mucho menos al democrático. Entonces me voy a quedar aquí donde estoy. El partido republicano de hoy es una mía. Bueno, y el de antes también. Ya no es el de antes. Es que se volvió. Es precioso. Bueno, fuimos ayer, fuimos y nos compramos el pan de caracas. Yo me acordé de ella en la escuela, pero no quise ir. Pero podemos comprar una cajita de dulce con esto y yo te hago, y te dura como tres días. Pero que vale 1.25. Bueno. Ya pasamos el dólar trídeo por aquí. Sí, creo que sí. Está ahí atrás. Míralo allí. Las letras verdes. ¿Dónde puedes ver? Sí, sí, ya vi. Pero cuando vamos por la casa podemos llegar al 54. Sí. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video